Hola, buenas tardes. Soy Javier Benítez, el moderador de este seminario y quería antes de nada dar las gracias a todos ustedes por estar atendiéndolo. Bueno, ese seminario forma parte del ciclo de seminarios que organiza anualmente la cátedra de la Fundación CUAES junto con la Politécnica de Valencia y, bueno, pues ha llegado ya a su último seminario de este ciclo académico del 2021 y para nosotros realmente es una satisfacción que pueda cerrarlo una persona, que yo la definiría como un gran investigador y un gran docente, además de otras muchas cualidades, por supuesto. Me refiero al profesor Bernat Soria, que actualmente es catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández en Alicante e investigador del ISABIAL, que es el Instituto de Investigaciones del Hospital General Universitario de Alicante. El doctor Soria ha sido también, además, entre otros muchos cargos, ministro de Sanidad y Consumo en el año 2007 al 2009, catedrático extraordinario de Medicina Regenerativa de la Universidad Pablo de Olavide en Andalucía y director del Departamento de Células Francales del CAVIMER del 2009 al 2019 también en Andalucía. Tratar de resumir el currículum vite del doctor Soria, pues es una labor imposible que me llevaría la hora completa de la conferencia que nos va a dar. De manera que simplemente voy a decir que, como excelente investigador, pues tiene una gran cantidad de trabajos de investigador en primera línea en las revistas más top de estos movimientos, que ha recibido una gran cantidad de premios a lo largo de su trayectoria investigadora, que ha sido también elegido como el primer español que recibe el Honorary Fellow del Royal College of Physicians y, bueno, pues otros muchos acontecimientos relacionados con el mundo científico y docente. Yo simplemente terminaré diciendo que su carrera científica, porque creo que es muy bonito y muy anecdótico también, pasa también por haber sido visiting professor de la Nacional University of Singapore en los años 2002 a 2005. Para nosotros, como decía antes, es un honor y una satisfacción que esté el doctor Soria cerrando este ciclo del 20 y del 21 con esta conferencia que nos va a dar sobre la terapia celular personalizada de la COVID-19. Cuando quieras, Bernat, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación CUAES. Muchas gracias, Javier, por una presentación excesiva y, digamos, más debida a la amistad y a la admiración que siento por ti, que posiblemente a mis méritos. Entraré en tema. Bueno, quizás debería añadir que si alguien quiere escribir la esquela o quieres escribirla ya para cuando me muera, Javier, digamos, perfecta. Pero bueno, empezaremos con un título que es más un deseo que una realidad, pero es un deseo que se está aproximando. En primer lugar, la COVID-19 es una patología, una enfermedad, peor pandemia que hemos tenido en este siglo y quizás casi todo el siglo pasado, aunque el siglo pasado tuvimos la mal llamada gripe española, que murieron 50 millones, en otras condiciones. Es una patología, es una viriasis, es un virus, es un coronavirus SARS. Yo tuve la oportunidad, no voy a decir suerte, desde luego, de estar en Singapur con el SARS-1. Este es el SARS-2. Y lo que aprendí con el SARS-1, al principio pensaba que iba a ser muy útil, pero este virus está causando una serie de complicaciones que no las tenía. No solamente se trata de un coronavirus que en esta mutación y las variantes que van apareciendo tiene una enorme capacidad de infección, sino lo que está siendo más grave es que genera unas complicaciones que han producido ya muchas muertes, en España más de 80.000 y el resto del mundo. Voy a organizar el planteamiento hablando primero de cómo es la fisiopatología de la COVID que permite proponer un rationale, permite proponer cómo podemos atacarla y mostraré dos grupos de resultados, uno de ellos ya publicados y otro que espero que se publique en breve porque ayer mismo mandamos la última revisión de los resultados. En primer lugar, me gustaría ¿Qué es la terapia celular? Pues la terapia celular es cuando uno utiliza células. Normalmente, la farmacología que todos hemos estudiado, la que aún se estudia, la que estudié yo como estudiante de medicina, es una farmacología con moléculas, moléculas más o menos simples y otras más complejas como pueda ser un anticuerpo cuyo peso molecular es mucho mayor. En la terapia celular, en vez de utilizar moléculas, utilizamos células. La terapia celular lleva ya más de 25 años porque el trasplante de médula ósea es una terapia celular. Los trasplantes de chondrocitos y queratonocitos son terapias celulares. Pero en realidad, la revolución de la terapia celular ha ocurrido en los últimos 20 años con la explosión de la investigación en stem cells, en células madre y hacia dónde va. Cuando llega la COVID, estoy hablando de principios del año 19, ¿qué hacen la Organización Mundial de la Salud y todas las instituciones? En primer lugar, se enfrentan a una enfermedad nueva y entonces lo que hacen es algo muy normal que es reposicionar fármacos. Si yo tengo una molécula que iba bien contra el ébola y el ébola es una viriasis, voy a ver si esa molécula, que es el rendesivir, puede ir bien para la COVID. Y así aparecen una serie de propuestas de reposicionamiento. En la diapositiva hay una pequeña broma de un reposicionamiento. Un bar que se implanta para ofrecer, digamos, comida típica del norte de la India, pero que rápidamente se da cuenta que lo que le interesaba a la gente era churros gratis y copas y licores a 3,50 euros. Es decir, reposiciona su producto. En el proyecto Solidaridad, la Organización Mundial de la Salud, estoy hablando principios del 19, perdón, del 20, propone cuatro tratamientos y hay un gran estudio. Miles y miles de pacientes en un estudio bien hecho con su grupo control para ver si esto podía ser un tratamiento. La resultante es que estos tratamientos no añaden mucho. Son buenos, no son malos. Bueno, quizás la droxicloroquina sería discutible, pero el Remdesivir nos añadía, digamos, algo de ventaja que se traducía en una reducción del tiempo de estancia en las UCIs, pero no era la molécula potente antiviral que iba a parar o que paraba el virus. y está de algún momento igual que otras moléculas siendo reestudiado. Otra gran promesa era el plasma de convalescentes. Un plasma de un paciente que ha pasado el virus y se ha recuperado contendrá los anticuerpos necesarios como para atacar al virus, pero tampoco funcionó y la lógica era buena. Son planteamientos con un racional correcto, pero que no dan el resultado que esperaban. Para simplificar esa historia, al final ¿con qué nos hemos quedado? Nos hemos quedado con algunos anticuerpos contra la interleuquina 6 e interleuquina 1 que tienen una cierta capacidad y que se continúan utilizando. La dexametasona, o sea, un esteroide que al principio no estaba recomendado por la OMS. De hecho, la OMS dijo no utilicéis esteroides. ¿Y por qué dijo eso la OMS? Porque los esteroides disminuyen la respuesta inmune y uno de los problemas de la COVID es que ataca al sistema inmune de entrada. Pero curiosamente, dexametasona por su capacidad antiinflamatoria ha acabado siendo, a bajas dosis, ha acabado siendo uno de los tratamientos que resisten. Y los dos últimos a los que me referiré son dos medicamentos innovadores, terapias celulares, una de ellas, el tratamiento con células mesenquimales de las complicaciones y eso ha sido publicado por nosotros, por un amplio grupo español en primer lugar hacía casi un año y los linfocitos T de memoria que es el próximo paper que espero que aparezca y ahora les voy a explicar la base de esos tratamientos. La primera parte de la historia es cómo evoluciona la COVID. Si uno quiere encontrar un tratamiento para una enfermedad nueva ¿qué puede hacer? Lo primero lo que se hizo reposicionar fármacos. Busco análogos, busco situaciones similares y voy a ver. Pero en un momento determinado, prácticamente en los dos primeros meses aprendimos muchísimo y continuamos aprendiendo de esa nueva enfermedad. Y esa nueva enfermedad en una diapositiva que ahora les muestro que es demasiado compleja, se la voy a resumir, tiene dos grandes etapas. Tiene una etapa infecciosa, el virus entra en el organismo y ahí es muy relevante cuánto virus entra, la carga viral, es muy relevante la propia respuesta y una segunda etapa. Cuando el paciente o el infectado no resuelve, llegamos a una etapa de complicaciones de forma que en la COVID los pacientes no mueren del virus, mueren de las complicaciones del virus. ¿Y cuáles son las complicaciones? Aparece una linfopenia, una disminución en los linfocitos, el sistema inmune se vacía al suelo, como ocurría con el HIV, como ocurría con el SIDA, pero aquí es este virus nuevo. Y en segundo lugar, las complicaciones pulmonares, una hiperinflamación pulmonar, coagulopatías, daño tisular, hay una endotelitis generalizada y en base a esta fisiopatología, esta evolución de la enfermedad, es como podemos plantear los tratamientos. En la primera etapa sería bueno disponer de antivirales y en la segunda etapa sería bueno disponer de tratamientos que disminuyan la inflamación pulmonar, las complicaciones tisulares, las coagulopatías, etc. Y eso es lo que les voy a mostrar. Vamos con primero la segunda etapa, voy a empezar por el final porque es lo primero que hicimos. Cuando arranca la COVID, todos ustedes se acordarán, las UCIs se saturaron rápidamente. El principal problema que tenía nuestro sistema nacional de salud era la saturación de los hospitales y la saturación de las UCIs porque cuando se saturan las UCIs los nuevos pacientes, los que ya de por sí necesitaban ir a la UCI o los que entran no tienen sitio. Se crearon muchas camas de UCI se utilizaron, los gimnasios, otras salas, cogieron plantas enteras y las reconvirtieron en UCIs pero a pesar de eso teníamos las UCIs saturadas. El primer objetivo que me plantean desde el sistema sanitario que yo tuve el honor de gestionar en un momento es hay que sacar a los pacientes de las UCIs. Hay que sacarlos porque mejoran y pueden pasar a planta. Y esto es lo que ahora les voy a mostrar. La propuesta que funcionó fue utilizar células mesenquimales estromables y ahí participaron siete u ocho hospitales Jiménez Díaz, el Gregorio Marañón, la Clínica Universitaria de Navarra, Salamanca, etc. ¿Cómo funciona el tratamiento? Los mesenquimales en términos genéricos, luego podemos discutir cómo podríamos adelantar en la personalización. Las mesenquimales son antiinflamatorias y aparte de eso resuelven la regeneración. Promueven regeneración tisulada. Ahí todo bien. Había una duda porque nunca lo tiene todo uno todo claro. También son inmunomoduladoras. Igual que la OMS dijo por no utilicéis esteroides, la principal duda que teníamos era si esas mesenquimales iban a deprimir el sistema inmune. Pero ya les adelanto que no fue así. Al contrario, el sistema inmune recuperó CD4, recuperó CD8, recuperó linfocitos B, o sea, ocurrió lo contrario y todo era positivo. Esos mesenquimales se producen en salas, es un medicamento celular, en condiciones GMP, en salas GMP y ya fue publicado, aquí tienen la referencia, el primer autor es Fermín Sánchez de Salamanca en la revista Clinical Medicine e Clinical Medicine editada por la RAS. En resumen, lo que hicimos en el ensayo que nos aprueban fue colocar las células mesenquimales lo más cerca posible del daño tisulado. Aquí tienen un esquema de cómo se hace eso. El alféter, llamado de Gantz, entra por vía intravenosa hasta aurícula derecha, ventrículo derecho, bacteria pulmonar y lecho pulmonar. Y ese medicamento se coloca cerca de la lesión porque como hemos podido observar en otros trabajos que no les he incluido, es la lesión la que pone en marcha una respuesta más específica para el problema. Yo creo que este fue uno de los puntos claves en el éxito de una intervención sobre 13 pacientes de los cuales 11 se salvaron y 2 murieron. Hay que tener en cuenta que en ese momento teníamos una mortalidad en UCI del 80% y pasamos del 80 al 15%. Y eso se puede expresar de forma más directa en una gráfica que puede resultar compleja de leer pero que yo les he resumido. Básicamente una mortalidad que disminuye un 70-75% sobre lo que entonces era el tratamiento convencional una mejoría notable. tengan en cuenta que eran pacientes en la UCI que podían llevar 2, 3 y 4 semanas y algunos de ellos ya estaban con asistencia extracorpórea lo cual es prácticamente el último paso antes de la muerte. muy interesante señalar que los marcadores de inflamación disminuyeron a los pocos días el sistema inmune como antes les decía vimos que no disminuía sino que al contrario los linfocitos T dos grupos CD4 y CD8 aumentaban y también aumentaban los linfocitos B que son los que generan anticuerpos. Todo esto se traducía en una memoria perdón en un resultado en una radiología positiva de forma que lo que es las imágenes radiológicas tengan en cuenta que en estos pacientes están en la UCI muchas veces pronados es decir cara hacia abajo y no les puedes hacer un TAC sí que puedes hacer una radiografía convencional pero en la radiografía convencional ya vemos por ejemplo aquí tenemos una densidad agua que quiere decir tejido inflamado y en la de al lado tenemos una densidad aire lo cual quiere decir que se me ha ido esa inflamación no estoy utilizando términos médicos muy correcta en uno de los pacientes que utilizó el protocolo que le pasamos y que se hizo en Barcelona era un paciente menos grave grado 4 nosotros eran 6 y 7 en la escala de la OMS y aquí sí que se puede hacer un TAC y ahí pueden ver por ejemplo cómo va mejorando el TAC digamos en prácticamente en menos de un mes se ha limpiado la neumonía interstitial tenemos por lo tanto una aproximación que permite disminuir la mortalidad que permite que salgan de la UCI que es lo clave en ese momento es sacar al paciente de la UCI o sea que mejore lo suficiente como para poderlo sacar es lo que estoy diciendo que disminuye los marcadores de inflamación que se recupera la linfopenia y todo esto que se publicó hace un año han sido confirmado ya en estudios fase 2 con su grupo control por otros autores en todo el mundo por lo tanto creo que en este momento podemos decir que las células mesenquimales estromales derivadas de diversas fuentes y con digamos una cierta heterogeneidad han mostrado ya su utilidad en la segunda etapa de la COVID cuando aparecen las complicaciones y en un porcentaje de pacientes llegas a la muerte a continuación les mostraré resultados no publicados han sido presentados en congresos y que estamos pendientes de que se puedan publicar ya está revisado el paper la última revisión la mandamos ayer en un trabajo hecho en colaboración con la paz con el profesor Antonio Pérez Martínez con Cristina Ferreras con un grupo muy amplio de creo que son 23 autores del hospital la paz y también de mi hospital ahí la propuesta es antiviral aunque hace un año ya teníamos algún dato hemos tardado bastante tiempo en tener suficiente muestra como para poder decir algo más ¿cuál es la estrategia que hay aquí detrás? la estrategia es en la etapa infecciosa uno necesita antivirales uno necesita matar el virus en realidad el virus en sí no lo matamos lo que matamos son las células infectadas por el virus y por lo tanto evitamos su replicación y propagación la siguiente pregunta es ¿disponemos de buenos antivirales? la respuesta correcta sería in vitro sí con modelos animales sí pero tenemos aún pocos resultados con pacientes en general moléculas como la pridina de la española Farmamar como inhibe la replicación celular también puede matar el virus si eso se convierte al final en un tratamiento dispondremos de una molécula antiviral la aproximación que yo les voy a presentar tiene que ver con células y ¿dónde están esas células antivirales? ¿dónde están esas células que permiten matar al virus? matar a la célula en la que el virus se replica yo creo que todos nosotros nos acordamos de cuando nuestros hijos tuvieron la varicela nosotros también la pasamos la varicela es muy contagiosa y una vez que ha pasado es una viriasis es una enfermedad viral una vez que ha pasado te deja defensas durante toda la vida ¿y dónde están esas defensas? esas defensas en una primera etapa es la llamada inmunidad humoral anticuerpos y luego ya de forma definitiva para esta viriasis no todas las viriasis funcionan igual en la inmunidad celular hay células del sistema inmune que son linfocitos de memoria contra el virus de la varicela lo que nosotros hicimos fue identificar los linfocitos T de memoria contra el virus del SARS y eso ya lo publicamos a principios de año esas células que son la memoria celular contra el virus las obtuvimos de pacientes que habían pasado la COVID y se habían recuperado una vez identificadas las células se las aplicamos a pacientes recién diagnosticados o sea en la primera etapa y se trata de parar su ensayo clínico aprobado que se han realizado los resultados que voy a mostrar han sido de la paz en este momento colaboran en fase 2 la paz el clínico de Valencia Cruces y el general de Alicante y en síntesis lo que hemos hecho es lo siguiente primero identificamos un grupo de células un pool de células que responde a antígenos en realidad a trozos de péptidos del virus del SARS y esas son células CD45 positivas RA negativas eso es un pool de células y en ese pool de células que hemos patentado porque uno puede patentar eso es una patente de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad Miguel Hernández de la mía en ese pool de células está la memoria inmunológica celular del donante el siguiente paso es aplicar esas células que son alogénicas que son de un donante a un paciente recién diagnosticado se aplican por vía intravenosa y básicamente lo que van a producir es una disminución clara de la patología la fase 1 que es lo que puedo mostrar es un estudio de seguridad y viabilidad no es un estudio de eficacia pero veremos resultados por ejemplo si el 100% de los pacientes a la semana de recibir las células está de alta en su casa eso lo contamos somos muy prudentes no digo que es un tratamiento eficaz porque eso según la regulación se hace en fase 2 cuando uno tiene un grupo tratado y un grupo control es lo que estamos haciendo ahora ahora estamos haciendo fase 2 el estudio randomizado con un grupo control lo que les puedo contar es esa fase 1 que es lo que esperamos publicar pronto conseguimos conseguimos las células del donante separamos los linfocitos C de memoria esos linfocitos que son la memoria inmunológica celular y luego los congelamos en nitrógeno líquido los crío preservamos hemos generado una linfoteca hemos generado esta es la primera linfoteca que generamos básicamente una colección de dosis una especie de biobanco de medicamentos celulares que nosotros podemos utilizar y a partir de aquí viene otra pregunta ¿cualquier donante es bueno para cualquier paciente? la respuesta es no porque estoy utilizando células alogénicas y las células alogénicas tienen que reconocer a la célula del paciente y para reconocer el HLA del paciente está mostrando una serie de residuos peptídicos procedente de la contaminación viral que tiene esa célula y ahí se tiene que unir la célula terapéutica el linfocito T de memoria la restricción que pusimos en este caso es que al menos un marcador HLA tenía que ser común entre el linfocito T de memoria el medicamento y el paciente porque si no esos linfocitos no se unen a las células del paciente y si no se unen no se activan no empiezan a soltar interferon gamma para matar a esa célula infectada calculamos que con cuatro subgrupos de donantes podríamos cubrir el 95% el 96% de lo que es el espectro HLA de la población caucásica española tanto tienes que generar un biobanco una linfoteca en función del HLA del posible paciente porque claro eso tiene que estar preparado antes el medicamento y una vez que está preparado antes cuando entra el paciente en menos de 12 horas se diagnostica se le mide el HLA se busca la célula y se le infunde ¿con qué resultados? este es más o menos el proceso seleccionamos donantes hacemos una féresis de linfocitos seleccionamos los refuerzos de memoria generamos el producto y el biobanco eso lo criopreservamos y miramos todo el chipaje HLA cuando llega el paciente se diagnostica y se lleva a plantas se implanta directamente estas fotografías de la diapositiva son reales fíjense que las últimas la infusión están tomadas desde fuera de la habitación ahí está la enfermera está infundiendo esas células en un proceso que para el paciente ha durado menos de 10 horas pero que nosotros teníamos preparado antes y que es lo que pasa la parte más importante es la diapositiva perdón que veo que se ha saltado pero que no importa en la cual se ve que a la semana entre 5 y 10 días en promedio 7 estos pacientes estaban en casa ha mejorado su linfopenia de hecho hay microquimerismo qué quiere decir quimerismo las quimeras son la quimera es una palabra de la mitología griega que indica mezcla entre dos animales distintos el minotauro o digamos las sirenas o tal eran quimeras eran la mezcla de dos espíritus cuando cuando tomamos de dos individuos distintos también podemos hablar de quimera no está mostrado en la imagen pero les adelanto que el resultado es que a las 3-4 semanas aún tenían células del donante dentro del paciente por lo tanto habíamos conseguido durante un periodo de 3 semanas microquimerismo habíamos conseguido que esas células estuvieran allí parando al virus podemos decir que es eficaz tengo que insistir la respuesta es aún no porque según la regulación de los ensayos clínicos para hablar de eficacia tenemos que terminar la fase 2 pues quizás el próximo año si la fundación CUAES lo considera oportuno les contaré cómo ha quedado la fase 2 pero mientras está en marcha un ensayo no se puede contar en este caso además yo no conozco el resultado porque son pacientes randomizados y es el clínico directamente quien lo lleva no es un doble ciego pero está randomizado lo que sí que les puedo adelantar es que estos resultados en una idea relativamente simple y que le debemos a Antonio Pérez ha funcionado y esta idea que ha funcionado con unos resultados primera vez en humanos y primera vez en el mundo ha generado un cierto impacto en las tres ocasiones en las que se ha presentado en congresos creo que mi última diapositiva es una broma de un par de ahora cuando consiga pasarla en realidad la charla terminaba aquí pero quería mostrar los agradecimientos se lo diré de viva voz en el primer ensayo es una colaboración de siete hospitales y el proyecto lo presentamos Damián García Olmo de la Fundación Jiménez Díaz y yo mismo en esta segunda parte es un proyecto colaborativo que ha dirigido el doctor Antonio Pérez Martínez pediatra y hemato-oncólogo de la paz con esto y si te aparezca la de agradecimientos creo que podemos cerrar y les doy las gracias podemos empezar el turno de Deban pues muy bien muchísimas gracias Bernat porque ha sido una charla no solamente estupenda desde el punto de vista científico sino que ha sido súper didáctica y yo creo que todos nos hemos enterado al cien por cien era lo que te decía que me ha resultado súper didáctica en cuanto a las preguntas yo quiero recordarles al auditorio que pueden hacer todo tipo de preguntas a través del del clic de preguntas del escaño de preguntas por escrito y yo las iré recibiendo y se las iré transmitiendo al doctor Bernat mientras tanto si te parece te puedo hacer alguna que otra preguntilla más que nada pues para que a lo mejor aclarar o reafirmar algún punto respecto a los dos tipos de terapia celular han quedado clarísimos cuando hay que utilizarlos en el caso de las células mesenquimales estáis ya prácticamente por lo que he entendido al final de la fase 2 si es que no la habéis terminado y listos para empezar la fase 3 corrígeme si estoy equivocado por favor y yo lo que te preguntaría es ¿qué agenda tendríais para este pase de fase 2 a fase 3? ¿o cómo estáis organizando este nuevo ensayo fase 3? Ahora os lo comento en primer lugar debería haber empezado disculpándome con los inmunólogos con los virólogos con los neumólogos con todas las especialidades necesarias para digamos llegar hasta este punto y digo disculparme porque en un intento de ser más docente uno simplifica mucho y esas simplificaciones a veces digamos no responden exactamente esto me pasa desde que tenía 25 años y cuando alguien me insiste mucho lo que yo les digo es leas el paper porque nosotros publicamos en inglés y procuramos explicarlo allí pero me disculpo porque he simplificado demasiado las cosas y ahora contesto a la pregunta en el caso de las mesenquimales la fase 2 no la llegamos a hacer porque no recibimos financiación uno se somete a los mecanismos de evaluación y hay que defender el sistema de evaluación pero lo cierto es que el mismo día que el Carlos III me comunicó que no nos daba financiación recibí la aceptación del paper en el Lancet Clinical Medicine ahí hay una disparidad pero uno tiene que aceptar ese sistema lo que sí que es cierto que otros autores obviamente disponían de esta información y con quienes colaboramos en Estados Unidos y también en Asia han hecho la fase 2 y la fase 2 ha salido bien previsiblemente deberíamos entrar en fase 3 mientras tanto las células se pueden utilizar en usos compasivos cuando se tiene una situación tan dramática como es un nivel 6 un nivel 7 que es la antesala de la muerte el 8 es la muerte según la certificación de la OMS lo que uno hace es que uno se dirige al médico que lleva al paciente se dirige a la agencia del medicamento y normalmente en 24 horas si lo documentas bien te autorizan el uso compasivo y lo puedes utilizar pero no es aún un medicamento autorizado por la agencia europea del medicamento en el caso de los linfocitos de memoria ahora estamos haciendo la fase 2 previsiblemente ahora teníamos problemas de reclutamiento cuando mejora la situación tenemos menos pacientes eso es una gran noticia pero en términos de reclutamiento disminuye el reclutamiento tardaremos más en reclutar los 90 pacientes que tenemos por brazo y posiblemente antes de fin de año tendremos ya el resultado de fase 2 hasta ahora pulmón esperamos ahí podíamos aguantar con lo que tenemos con las ayudas incluso fondos personales que hemos metido para poder llegar al final pero necesitaremos la fase 3 son muy caras pero se podría hacer esto es muy rápido si reclutas rápidamente los efectos los ves en dos semanas y en el caso de las mesenquimales los veíamos en 28 días en el plazo que nos poníamos en otros ensayos necesitas hacer seguimientos de 12 meses por lo tanto con pacientes bien sea en nuestro país que ojalá no tengamos pacientes en nuestro país lo cual quiere decir que hemos vencido a la COVID yo ya me gustaría que fuera verdad pero este es un problema global es un problema de todo el mundo en algún sitio tendremos pacientes y terminaremos la fase 2 y haremos la fase 3 de hecho en fase 2 el Albert Einstein Cancer Center nos ha pedido entrar en colaboración y lo estamos resolviendo ahora con lo cual Nueva York sería otro de los centros que participaría en ese estudio la verdad es que los resultados que has presentado tanto de las dos estrategias tanto con células mesenquimales en la etapa final y con células con los linfocitos que de memoria en la fase más precoz los resultados preliminares que tenéis son son muy buenos eso es la realidad y ahí me surge también la pregunta de si habéis hecho algún ensayo combinando combinando los dos los dos tipos de tratamientos el de las mesenquimales entre los linfocitos C muy bien bueno Javier te has adelantado tenemos ahora SS de hecho tengo solicitado un proyecto al Carlos Cero y otro proyecto a la Unión Europea en una una convocatoria de estas urgentes que igual se resuelve antes que el otro ahí coordino yo esta propuesta este ensayo que consiste en terapia celular combinada utilizar linfocitos T de memoria los mismos que hemos utilizado y que estamos digamos fabricando linfotecas utilizarlos en la primera etapa para detener el virus y caso de que algún paciente no consigamos tratarlo y llegue a la UCI allí utilizar mesenquimales estrovales esos tratamientos combinados las terapias combinadas son otra terapia no podemos decir que dos más dos son cuatro uno tiene que hacer un ensayo ahí entraríamos directamente a fase dos si nos lo autoriza la EMA y ahí concretamente estamos pondré mi hospital al principio porque soy el coordinador pero digamos es el más pequeño el hospital general de Alicante la fe de Valencia el clínico de Valencia la paz de Madrid y cruces en España y luego está el Radcliffe hospital de Oxford está el hospital universitario de Dresden en Alemania y está el hospital universitario de Danks en Polonia esos digamos seis siete diferentes hospitales de cuatro países serían los que llevarían adelante el tratamiento combinado la idea ha tenido mucha aceptación pero ya sabemos que conseguir un proyecto europeo que se va a casi diez millones de euros pues es bastante y tenemos que continuar buscando pero la idea es esa la idea es dar un abordaje integral un tratamiento integral al paciente de COVID recuerdo gracias recuerdo un recordatorio a los asistentes que podéis hacer vuestras preguntas y las cuestiones que tengáis escribiéndolas en el apartado de preguntas y yo se la transmitiré se la transmitiré al profesor historia una cuestión más has dicho que en los linfocitos de memoria obviamente tienes por un lado las células del donante y las células del huésped y pueden haber problemas de incompatibilidades y que por lo menos necesita un marcador HLA común para que haya un buen matching pero sin embargo yo me pregunto con un solo marcador con un solo marcador que sensibilidad tendríais para ese ese matching que estaréis buscando porque la HLA tiene muchos marcadores en sí mismo y uno solo da la impresión de que se queda un poco corto la pregunta es muy buena y yo no sé si soy la persona más cualificada para contestarla me explico un marcador es lo mínimo en algún caso teníamos dos y más marcadores comunes si estuviésemos hablando de un trasplante alogénico claro de médula ósea buscaríamos un matching absoluto o por lo menos seis de ocho cinco de ocho que es un nivel de compatibilidad alta aquí teníamos varios problemas el primero era evidentemente es es decir si no hay un marcador al menos un marcador no se van a reconocer el medicamento celular los linfocitos de memoria del donante y la célula del paciente infectada por virus y por lo tanto no podremos atacar al virus pero con un marcador ha funcionado los dos que tenemos son con pocos pacientes y no creo que pueda llegar más lejos ya hay otro componente dentro de tu pregunta que es son inmunogénicas rechazamos unas células de un donante porque están esto es un implante de células de un donante como cuando hablamos de trasplantes de órganos y trasplantamos células por lo tanto buscamos que sean aceptadas y ahí sí que tomamos una decisión el pool de células que infundimos son CD45 RA negativas o sea R0 lo cual ese grupo es menos inmunogénico genera menos rechazo que otro grupo y por otra parte también hay que pensando en el proceso cuando uno trasplanta un riñón espera que ese riñón viva dentro del receptor dentro del huésped 20 o 25 años cuando uno quiere parar el virus le basta con una semana es decir paramos la infección no pretendemos que ese paciente quede protegido frente al virus de por vida sino que paramos el proceso por lo tanto con el microquimerismo observado creemos que es suficiente pero esto lo hablé antes con algún inmunólogo de cabecera me acuerdo el profesor Sempere de Alicante que me dijo eso no va a funcionar e incluso me puso pegas con la posibilidad de que hubiese una respuesta de un una tormenta de citoquinas etcétera etcétera que son temas que nos preocupaban vamos a ver cuando se implanta el primer paciente yo os puedo contar lo implantó Antonio fue un viernes por la tarde que me dijo tenemos una paciente que cumple los criterios de inclusión ha dado el consentimiento informado y tenemos las células tenemos que tomar la decisión y lo dejamos adelante porque ese es nuestro planteamiento pero desde el viernes por la tarde hasta el lunes por la mañana no dormimos porque estábamos pendiente cada hora de cómo evolucionaba esa paciente que evolucionó muy bien y podemos pasar a la paciente número 2 al 3 era una mezcla había hombres y mujeres después de 3 pacientes subimos la dosis es un ensayo también con escalado de dosis luego volvimos a subir la dosis ese escalado de dosis y estudio de seguridad era necesario pero cuando es la primera vez que se hace en el mundo así como con las mesenquimales teníamos una cierta tranquilidad porque hay cientos de ensayos con mesenquimales no para COVID pero sí para otras patologías aquí era la primera vez en el mundo y era lo que nos preocupaba pero salió bien entonces Antonio Pérez Martínez que fue el médico que infundió las células bueno no te quites méritos tampoco a estas alturas vale mira tenemos una pregunta que dice que los linfocitos T y las células mesenquimales tendrían también utilidad para paliar una especial afinidad cardiovascular del virus el tema parece ser el problema que subyace en la COVID hay quien habla de que incluso es una enfermedad vascular es una inflamación endotelial por eso los pacientes que ya vienen con una cierta inflamación como ser los obesos de obesidad alta o incluso mórbida diabéticos tipo 2 hipertensos etcétera son más vulnerables a la COVID en realidad las mesenquimales sí que mejoran el daño tisular por lo tanto la respuesta sería sí en el caso de las mesenquimales y los linfocitos ceden memoria indirectamente ¿por qué? porque quitan el ataque viral y una de las consecuencias del ataque viral es que empieza una hiperinflamación una tormenta de citoquinas que se intenta parar con antiinterleuquina 6 con antiinterleuquina 1 incluso la dexabetasona que a dosis bajas ha funcionado y por ahí irían los tíos pero no es un efecto tan directo en el caso del linfocito ceden memorial sino indirecto bien yo te voy a hacer una última pregunta es un poco al hilo de la que te hice antes pero es que a mí los tratamientos combinados me parecen siempre muy interesantes y entonces por ejemplo el rende civil pues desde el principio prácticamente se vio que daba bastantes buenos resultados y ahora mismo se considera que podría haber salvado vidas e incluso pues haber desalojado un porcentaje importante de pacientes de la UCI y la piridina que pues también parece que en estas fases precoces también puede ser realmente interesante como antiviral no habéis pensado en ningún momento en vuestros estudios físicos con células mesenquimales que hace una combinación ensayo con alguno de estos dos fármacos bueno el 50% de nuestros pacientes llevaban remdesivir o sea el tratamiento sobre el tratamiento convencional se añadía la terapia celular ok y por supuesto si la si la pirina es decir cuando hablamos de terapia combinada yo he mostrado una posible terapia combinada de dos terapias celulares pero también podemos tener una terapia combinada de una molécula junto con una terapia celular las terapias con las ventaja que suelen tener es que son sinérgicas y en este caso son los tratamientos estas terapias celulares no han dado reacciones adversas eso hace pensar que la dosis psicológica está muy lejos de la dosis terapéutica pero las terapias combinadas tienen la ventaja de que puedes bajar la dosis y entonces la dosis terapéutica sinérgica con otra dosis terapéutica está lejos de la dosis toxicológica que es uno de los principios que en farmacología uno tiene que seguir en este caso si podríamos hacer si tenemos una buena molécula antiviral podríamos hacer ese protocolo primero el antiviral y tal lo contrario también es cierto si tenemos buenos tratamientos porque para la fase de complicaciones no se ha encontrado es decir se da de todo es decir tiene una coagulopatía pues heparinas de bajo poso molecular tiene es decir vas cubriendo toda la sintomatología pero es un tratamiento sintomatológico simplificando mucho y no en origen mientras que la mesenquimal es una especie de suerte de la naturaleza humana o por lo menos de los mamíferos cubre una especie de medicamento que llevamos dentro que envejece y por eso los más mayores no tienen una regeneración tan buena como los más jóvenes y entonces ese medicamento celular funciona muy bien también puede mejorar mucho los linfocitos de memoria aíslar mejor porque otra pregunta posible dice ¿cuántos eran los específicos del SARS? el 1% el resto es la memoria inmunológica del donante pero como estos pacientes de COVID suelen ser muy frecuentemente atacados por infecciones secundarias por ejemplo tienen una neumonía bacteriana hemos visto hasta neumonías múgicas entonces el pool ese de inmunología de memoria inmunológica puede ser útil también y a lo mejor funciona mejor el pool el medicamento menos purificado que el perfectamente purificado porque estás cubriendo otras enfermedades que pueda tener de forma oportunista el propio paciente la que es combinada es una buena idea siempre creo yo estoy de acuerdo pues nada oye pues muchas gracias Bernat por esta hora que nos has dedicado ha sido realmente una delicia poder escuchar tu charla no solamente excelente sino también tan didáctica que te insisto nos hemos enterado todos de todo y te tomo tomamos nota desde la fundación CUAES y ya sabes que en junio del próximo año vas a tener que darnos otro seminario sobre cómo ha funcionado el ensayo en fase 2 de los linfocitos C muchas gracias también a todos los atendientes y escuchantes que hemos tenido hoy y seguro que estarán tan encantados como lo soy yo de tu presencia aquí con nosotros gracias Bernat muchas gracias está bien bueno me voy a trabajar ya porque claro ya me has puesto un reto para ver gracias 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 gracias